Buenas noches, abogado Pablo Gerardo Matamoro. Buenas noches, Cecia, en Estudios Principales. Nos acompaña el doctor Oscar Díaz, quien, como ya ustedes lo mencionaron, trabaja como jefe en la Unidad de Cuidados Intensivos en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, pero además está como médico auxiliar dentro de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Leonardo Martínez. Doctor, los hondureños necesitan saber sobre este protocolo que se está aplicando en las primeras etapas de la enfermedad. Porque hay muchos que han manifestado que en cuanto al manejo domiciliario no les están siendo tan específicos sobre qué deben tomar. Entonces, en este momento, hablar acerca de estos medicamentos que ustedes utilizan en la primera etapa para evitar que el virus vaya o continúe atacando el cuerpo de las personas afectadas por COVID-19. Buenas noches, Teleauditorio HCH. Entonces, esencialmente la propuesta de los diferentes grupos médicos que estamos atendiendo pacientes con COVID es ir un poco más allá en relación a la afectación de las personas antes de que se compliquen. Entonces, en ese sentido, se está haciendo una estrategia de tratamiento tratando de llegar en etapas tempranas de la enfermedad. En ese sentido, ustedes van a encontrar varias propuestas con acrónimos diferentes que involucran algunos medicamentos que tienen acción antiviral, como por ejemplo la citromicina, como por ejemplo la ivermectina o como por ejemplo la hidroxicloroquina. Más las medidas como la mascarilla, el lavado de manos y las irrigaciones nasales con hipocloritozodio, una fórmula que se llama microdacin. Cuidado que no es el cloro común este de lavar ropa, ¿no? Entonces, con esas medidas se pretende que las personas con síntomas que más o menos califican para la definición de caso no tengan tanto virus y eso permita que reduzca la transmisión local, puesto que en este momento una gran parte de la población ya ha sido expuesta. Estamos en una fase ya de cuatro de la enfermedad. Háblenos acerca de una persona que es asintomática y que de repente no requiere hospitalización. A esta persona, ¿qué es lo que le recomiendan los médicos para atacar el virus y evitar que siga contagiando a otros dentro de su círculo cercano? Las medidas más importantes en este grupo, sobre todo en los asintomáticos, son las medidas de aislamiento. Aislamiento significa que yo voy a tratar de mantener una distancia mínima de 1.52 metros, voy a usar mascarilla, me voy a lavar mis manos, si estoy tosiendo no voy a escupir en el suelo y por supuesto voy a utilizar algunas cosas para reducir mi carga viral, como los lavados estos con esta solución de microdacín. En general, pues esta estrategia la tenemos que cambiar porque en el país hay una población, digamos significativa ya que ha estado expuesta al virus, pero que está enfermando a sus familiares, sobre todo a las personas de la tercera edad o personas con enfermedades. Entonces, por esa razón, se está procurando que los equipos de atención que van a las comunidades, ya sea en las unidades de triaje como los equipos de respuesta rápida, vayan contando con este tipo de medicamentos para poder asistir a la comunidad de manera directa. Es importante también hablar de que ustedes están preocupados sobre que las personas están llegando de manera tardía a los hospitales y es por eso que le hacen un llamado a la gente para que esté atenta a los síntomas y los comunique a las autoridades de salud. Sí, indudablemente que este es un aspecto muy importante. Las personas que hemos visto, por ejemplo, que llegan en crisis respiratoria, generalmente están llegando en la segunda semana de enfermedad. Esta es una enfermedad donde uno, en los primeros días, puede no sentirse tan mal, pero rápidamente deteriorarse. Entonces, la recomendación, primero, no hay que automedicarse. Siempre la prescripción de estos medicamentos tiene que ser hecha por un profesional. Segundo, acudir de manera temprana a los centros de atención para evitar estas complicaciones. Y tercero, porque hay personas que tienen más factores de riesgo. Por ejemplo, las personas que tienen azúcar en la sangre, las personas que están muy gorditas, las personas que tienen alta presión o enfermedades cardíacas. Entonces, esas personas uno tiene que vigilarlas con mayor detalle. Los síntomas más fuertes, los más recurrentes, recordémoselos a la población para que una vez ellos los identifiquen, también busquen la asistencia inmediata. Esto es muy importante. Esta es una enfermedad que puede dar muchas manifestaciones. Manifestaciones como que uno, por ejemplo, ya no huela bien, que le cambie el sabor de los alimentos, que le dé o no le dé fiebre, que le duela mucho el cuerpo, que duela mucho la cabeza, que duela mucho la garganta, que haya tos. Y sobre todo, si una persona tiene una tos, que como decimos popularmente, tos de perro, así que es una tos que seca, 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 que no se quita, es un indicador de pronóstico muy delicado. Una persona, por ejemplo, que está con una tos seca, 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 que no se quita, tiene que buscar ayuda médica. Generalmente, estos primeros síntomas de la enfermedad, ¿cuántos días se presentan? En el sentido de a los cuantos días uno debe prestarles atención, porque de repente hay gente que le puede dar tos un día, pero el día siguiente no. Sobre todo, mire, los síntomas primarios generalmente son alrededor del día uno al día tres, pero la gente se está complicando después del quinto día. Y del quinto día en adelante tienen que tener mucho cuidado. Si aparecen síntomas, fiebre que se mantiene continua, dificultad para respirar, dolor de pecho, o tos así de esa manera, continua, es un signo peligroso que hay que acudir al médico de manera inmediata. Ahora, acerca de los resultados que ustedes han obtenido aplicando este nuevo protocolo Catracho, háblenos acerca de cuántos pacientes más o menos han tratado ya en el Seguro Social y en el Hospital Leonardo Martínez, para que nosotros podamos tener una idea del impacto que está teniendo el mismo. Bueno, mire, el protocolo Catracho es un protocolo de tratamiento que lo que busca es reducir las complicaciones de los pacientes, es decir, sobre todo en relación a la inflamación y formación de coágulos en su cuerpo, porque eso es lo que mata a las personas. Nosotros hemos atendido 22 personas ya en la Unidad de Cuidado Intensivo del Seguro Social, de las cuales hemos logrado egresar de manera satisfactoria 15. Entonces, vamos bastante bien con eso. Y hemos reducido también el número de ingresos a la Unidad de Cuidado Intensivo, o sea que estamos pudiendo egresar personas que no llegan todavía a la UCI, sino que llegan a la sala previa y desde ahí podemos egresarlos con menos complicaciones. En este momento, ¿cuál es la cantidad de personas que se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos del Instituto Hondureño de Seguridad Social en San Pedro Sula y la cantidad en la Unidad de Cuidados Intensivos en el Hospital Leonardo Martínez? En la UCI del Seguro Social tenemos cuatro pacientes, de los cuales dos ya están para salir mañana de alta y hay dos que están todavía, que van a estar una semana más quizá con nosotros, pero en general esa es la ventaja que estamos pudiendo egresar pacientes. En el Leonardo Martínez el último recuento era de seis pacientes, pero creo que hoy en la tarde pudo haber ingresado ocho. Finalmente, pues decirle a la población que debe tener confianza en que ustedes están trabajando lo más que pueden, hacen su mayor esfuerzo, pero que también depende de ellos ayudar a bajar la curva de ascensos de casos. Indudablemente, sobre todo en estos momentos donde la economía se va a ir abriendo paulatinamente, nosotros necesitamos el concurso de toda la población. En el autocuidado, en la responsabilidad, en ser disciplinados con las medidas que nos dicen, sobre todo si vamos a hacer una fila, si vamos a usar una máscara, si nos vamos a lavar nuestras manos, ya sea en nuestro hogar o en nuestro centro de trabajo. Seguir las indicaciones de los médicos y no esperar a sentirse muy mal para buscar ayuda médica. No se quede en casa si usted se siente muy enfermo. Esto es algo muy delicado, esto es una enfermedad que si se trata oportunamente nosotros tenemos buenas esperanzas, pero que si la tratamos tardíamente muchas veces no hay muchas cosas que podamos hacer los médicos. Doctor, Cortés es el departamento más afectado, pero es uno de los pulmones de la economía de Honduras. ¿Estamos nosotros listos para dentro de dos semanas poder reabrir la economía o cómo ven el panorama para este departamento de ustedes? Bueno, indudablemente nunca vamos a estar listos, pero esto es un asunto de equilibrio porque es una situación donde la crisis económica, que ya antes era muy severa, está obligando a las empresas, está obligando a los trabajadores a tener que salir a buscar el sustento porque estamos en una situación muy complicada. Entonces nos pone el reto de que tenemos que aprender a vivir con esta enfermedad durante mucho tiempo que va a estar por acá con nosotros. Agradecemos al doctor Oscar Díaz. Compañeros, si ustedes tienen una consulta adicional, en este momento pueden hacerla y yo se la traslado a él.